AAAA 3 probando sonido ¿Que te vende? Estamos con la música y les entregamos este malito tema Gracias, muchas gracias a toda la gente que están por ahí divirtiéndose a la gente que están por ahí pues... pasándolo bien ya desde ahorita, de verdad pasándolo bien por ahí en general así que vamos a continuar con más música para todos ustedes, para todas las amigas que van a bailar que se venga la participación por ahí que se venga la participación por ahí que nosan las a ir así que... no me suelte que me suelte a hacer una crisis que se ve que me suelte a la alguna vez que estoy en el coque que me suelte que me sentí ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!